Buenos días, aquí andamos cerrando la semana al 100 y bueno, quiero compartirles una información muy relevante que salió el día de hoy, donde la Coparmex, este organismo nacional de gran prestigio, califica a Coahuila como el estado más seguro de todo México y lo califica también como uno de los tres estados donde se puede invertir y que las inversiones tienen éxito. Así que nos sentimos muy orgullosos de nuestro estado, es un privilegio vivir aquí y bueno, entre todas y todos tenemos que seguir construyendo la grandeza de Coahuila. Felicidades a la sociedad civil organizada, a los ciudadanos, a los empresarios y al gobierno por estos excelentes resultados. Un abrazo.